El Club de Leones de San Isidro del General lleva a cabo durante tres días la feria de oftalmología en sus instalaciones en Barrio Santa Cecilia. Por día están atendiendo a unas 130 personas para llegar a casi a las 400. Esta actividad se coordina con el Curotario de Belén de Costa Rica, que logra la visita de expertos de Estados Unidos y los especialistas, y una donación importante de lentes para quienes lo necesitan. Para ello se hizo una gestión previa con asociaciones de desarrollo, con el fin de que seleccionaran a las personas que serían las beneficiadas. Esta jornada es como una feria de la salud, pero mega feria. Está la parte que vamos a tomar la presión, la parte que vamos a tomar las glicemias, la parte de odontología. Vinieron una gente que nos va a regalar cepillos de dientes y darles unas pequeñas charlas y pastas dentales. Y la parte más importante, más cara, y que estamos muy felices porque la comunidad de Pérez Celedón se va a ver muy beneficiada. Hemos contactado unas asociaciones de desarrollo para que llenen esos cupos. Ellos vienen, hacen las mediciones de ojos, los exámenes de la vista, se llevan las recetas, y luego en dos meses nos regresan los anteojos con el nombre y el teléfono de la persona que salió, que necesitaba anteojos. Algunos anteojos para lectura ya los traen aquí, entonces esos se estarían entregando inmediatamente. Vienen de optometristas, técnicos y oftalmólogos, el conjunto. Son 18, más el grupo de rotarios de Belén, de Costa Rica, que son como 6 personas que vienen a hacer la misma logística que nosotros hacemos en Los Leones, pero ellos rotarios. Pero son organizaciones para conseguir el bien social. Hace algunos años vinimos aquí también a San Isidro. Nuestra idea es colaborar con la gente, que los que necesitan puedan tener el examen de la vista que requieren. Bueno, es una jornada bastante amplia, ¿verdad? Son 400 personas beneficiadas. Es correcto, 400. ¿Cómo se hizo este contacto con esos profesionales? Bueno, hace muchísimos años tuvimos el contacto con un rotario de Pensacola, en Florida. Y él es el que hace todos los contactos con los oftalmólogos y los técnicos. La actividad que hacemos hoy, me gusta, es muy bonita para estar aquí y haciendo esto con ustedes. Nos da gozo para poder estar aquí, pues. Para ayudar a estas personas con los exámenes de ojos y darles anteojos para cada uno, específico para cada una persona. Para los beneficiarios es importante esta actividad. Muy bueno el examen, muy completo. ¿Ocupabas ya cambiar lentes? Claro. Vamos a ver si ocupamos otra más potente, ¿verdad? Estamos agradecidos, claro, con el club de Leones y la gente esta que nos visita de otro país, ¿verdad? De ahí muy bueno, muy bonito todo. ¿Viene a ponerse lentes, qué le han dicho? Bueno, que viniera porque hoy era algo muy bonito, muy, 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 de verdad, muy especial. Hay que aprovechar. Claro. Muy bien, los han atendido muy bien, muy importantes. ¿Qué piensa? ¿Que ocupa lentes? Yo creo que sí. ¿Cómo lo ha detectado? ¿Ha tenido algún problemita por ahí? Sí, lo, ya leer así, la letra pequeñita de cerca, no. ¿Puesta mucho? Sí. La ventaja es venir a eso, es una actividad también gratuita que hay que aprovechar. Sí, es muy importante porque... Sí, es que yo tengo un padecimiento en un mojillo ahí de toxoplasmosis, entonces veo poquito más, más que todo el izquierdo. ¿Y aprovechó para venir acá, que lo contactaran? Sí, claro, claro, es que esto, bueno, no sé, nosotros venimos por parte de la Asociación de Desarrollo de San Agustín, que se dio esta oportunidad, entonces aprovechamos para venir. Esta feria se está concretando desde este martes y hasta el jueves. ¡Gracias!